Nos vamos a ir a Córdoba, ahora, ¿qué les parece? Así vemos los títulos del diario La Voz de la provincia de Córdoba para conocer allí qué pasa en el corazón de la República Argentina. Tenemos los títulos del diario La Voz, los ponchamos ahora mismo para compartirlo con vos. 011 15 30 56 1200. Hay sospechosos, pero aún no dan con el violador de la terminal. Final, última gestión para evitar un paro nacional de la UTA desde esta noche. Atención a todos porque el paro está confirmado en todo el país, incluso provincia de Buenos Aires y con Urbano Bonaerense. Una medida que puede dejar sin efecto el funcionamiento de los colectivos y que hay que seguir de cerca para saber mañana qué va a ocurrir. Joaquín Vitrola habla del recital y de su nuevo disco. ¿Vitrola o Vitola? Vitola. Vitola, ahí está, Vitrola no, Vitola. En 20 años la Defensoría del Pueblo se extuplicó su planta de personal. En el año 2000 tenía 25 empleados y hoy 168. A ver, bájeme, hijo, bájeme. El radical de cara defendió la estructura y la actuación del ente. El macrismo dice que será la elección más importante del medio siglo. Lo dijo Horacio Rodríguez Larreta en ese discurso de guerra que dio hace un ratito y que pasamos y en un rato la vas a escuchar a la gobernadora Vidal que también estuvo hablando en el día de ayer. El sobreviviente de la AMIA que esperó el rescate durante 5 horas. Habla en el diario justamente La Voz y Alberto dice que no será como Cristina. A ver, bájame un poquito. Y no, claramente que no. Bueno, el candidato del Frente de Todos. ¿Por qué hay candidato acá, chicos? Si es un frente donde están kirchneristas, no kirchneristas, pero hay mucho peronismo, mucho justicialismo. No, me hace un poco de ruido. Bueno, el candidato fue recibido por Chiaretti en el panal. Prometió terminar con los desencuentros si es elegido presidente. Ojalá que se pueda terminar de una vez por todas. Sea quien sea el presidente electo. Sería bueno. Bueno, allí Alberto Fernández con Juan Schiaretti, que también recibió, hay que decirlo, Schiaretti a Miguel Pichetto la semana pasada. Son los títulos del diario La Voz de Córdoba.